Bienvenidos a Vinaldías, soy José Baus y les voy a hablar de una noticia que ustedes nunca en su vida han escuchado. ¿Conocen a un tal Keylor Navas? Bueno, no mentiras, si lo han escuchado muchísimo. La noticia del momento Keylor Navas y si se queda o no en el Real Madrid, salió un pretendiente fuerte, informan desde Madrid, que se trata del Paris Saint-Germain, que quiere al portero como su máximo arquero, su baluarte, para lo que viene sobre todo pensando en Champions. ¿Qué esperar de Keylor Navas? Bueno, de verdad la situación es engorrosa para él. Si yo fuera familiar suyo, si fuera su hermano, su primo, si tuviera relación alguna con él, me sentiría de verdad muy apenado por la situación del que es sin lugar a dudas uno de los tres mejores porteros del mundo, que ha ganado todo lo que ha ganado con el Real Madrid, pero su situación es muy incómoda. Yo creo que Keylor esperaba en este partido del Real Madrid, el que jugó en la primera jornada de la Liga Española, que Zidane lo tuviera en cuenta. Y yo creo que al haberse visto en el banco de suplentes y de que el titular sea Courtois, fue mensaje claro para él. Yo creo que en el fondo dijo, no voy a jugar, voy a ser suplente de un arquero que no considero, y yo creo que muchos, me incluyo yo, no es de mejor nivel que el mío. Tengo que buscarme camino en un grande de Europa, hay equipos que seguramente me quieren. Sale su representante a poner precio en el mercado. Recordemos que el mercado se cierra el 2 de septiembre, estamos a escasas dos semanas de que esto concluya. Y Keylor buscando la salida desesperada, pues una buena casa sería lo del Paris Saint-Germain. De verdad que, y no lo digo ahora, lo he dicho siempre en nuestros shows, me parece que el Paris Saint-Germain necesita un arquero de categoría, necesita un arquero por encima de lo que le pueda brindar Areola, que es buen portero, pero no es el portero para manejar ese barco que te vaya a dar un título de Champions, o una final de Champions, que es lo que busca el Paris Saint-Germain. Y yo creo que ese hombre que le puede llevar a ese barco parisino a llegar a puerto seguro en una Champions, es Keylor Navas. ¿Qué será moneda de cambio? Seguramente, porque también el Real Madrid sigue interesado en Neymar, y de pronto pescar más adelante al pez gordo que es Kylian Mbappé. Se habla de que el Paris Saint-Germain rechazó una oferta de 100 millones que le propuso el Real Madrid, más los servicios de Navas, James y Gareth Bell. Yo me pregunto, ¿de verdad Tuchel fue capaz de rechazar eso? Yo creo que no, creo que fue la cúpula directiva la que dijo, no necesitamos estos jugadores, de pronto sí Keylor Navas, pero negociar de otra forma. Lo cierto es que para el portero Tico lo mejor que le puede pasar es salir del Real Madrid. Si no es titular en ese equipo, que se vaya, porque tiene la categoría suficiente para buscar ser titular protagonista en otro club, y el Paris Saint-Germain le puede pagar bien y brindar esas oportunidades. El arco del Paris Saint-Germain no está cubierto de la mejor forma. Areola, insisto, es un buen arquero, pero no llega al nivel de Keylor Navas, y Keylor Navas es el portero que seguramente el Paris Saint-Germain necesite para dar ese paso seguro hacia una eventual semifinales o final de Champions. El tiempo dirá si Keylor llegará o no, repetimos, la ventana se cierra el 2 de septiembre, pero lo cierto es que ya están en negociaciones y Keylor Navas, por cuenta de él ahora, ya dijo no. Aquí no me quedo en el Real Madrid, ciclo cumplido, me tengo que buscar el lugar en otro lado y ese lugar seguramente sea el Paris Saint-Germain.